El propósito de esta convocatoria es para informarles que no es como se está diciendo en los medios de comunicación que los regidores son los responsables de que el ayuntamiento no haya asumido el rol que le corresponde en lo que respecta al pago de la nómina y los servicios que debe dar el ayuntamiento. Por eso, nosotros, los regidores aquí presentes, Margarita de la Cruz, Miguel Betance, Juan Andrés de la Cruz, Julio Lizardo y quienes hablan, porque estamos a espera de nosotros y estamos firmando una hoja aparte para ser enviada a usted y a la sindicatura. Queremos leerles y hacer de conocimiento este documento que dice así. Considerando que según la ley 176.07 del Distrito Nacional y los municipios, el Consejo Municipal del Ayuntamiento debe ser apoderado del proyecto de presupuesto a más tardar el día primero del mes de octubre de cada año y que a partir de esta el Consejo tiene un periodo de 60 días para su conocimiento y aprobación. Considerando que el Consejo debe nombrar una comisión especial que se encargue del estudio, ponderación o modificación del presupuesto y que éste debe rendir un informe al Pleno del Consejo el cual procederá a la aprobación o rechazo de la pieza. Considerando que para el presente año 2015, el proyecto presentado por la Administración del Ayuntamiento, dígase Alcaldía, llegó en el mes de enero y no en la fecha prevista por la ley. Considerando que es un deber del Consejo Municipal, y así lo ha hecho siempre, mantener la población debidamente informada de todo cuanto acontezca en el cabildo y en el desarrollo de su trabajo en beneficio del municipio, el Consejo Municipal del Ayuntamiento de San Francisco de Macorí hace conocimiento de sus municipios con relación al proyecto de presupuesto del cabildo correspondiente al año 2015. Lo siguiente. El proyecto de presupuesto fue remitido por la Alcaldía al Consejo de Reidores el 15 de enero del 2015, aunque la ley 176.07 dispone que debió ser presentado el 1 de octubre del año 2014, que por tratarse de un instrumento de desarrollo estamos en la obligación de ponderarlo en toda su dimensión y debe ser socializado con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, que el monto total del presupuesto es de 313 millones de pesos, de los cuales 122 millones de pesos deben corresponder a obras de infraestructuras y municipales.